¡Gloria a Dios! Vámonos entonces a la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Recuerde que hacemos tres estudios, tres libros diferentes En este primer estudio nos vamos con Mateo capítulo 9 Exactamente desde el versículo 36 finalizamos el capítulo 9 Y luego comenzamos con el capítulo 10 Recuerde como siempre le doy la observación Versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra de nuestro Señor Vámonos entonces a la lectura Vamos a pedirle a nuestro hermano Levi García Que nos lea Mateo capítulo 9 desde el versículo 36 en adelante Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y la iglesia dice ¡Amén! Recordando que los títulos son La Mies es Mucha, Elección de los Doce Apóstoles, Misión de los Doce y Persecuciones Venideras A su letra y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a su discípulo A la verdad la Mies es Mucha, mas los obreros Poco Rogá pues al Señor de la Mies que envíe obrero a su Mies Entonces llamando a su doce discípulos Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Los nombres de los doce apóstoles son estos Primero Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano Jacobo hijo de Cebedeo Y Juan su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás Mateo el Publicano Jacobo hijo de Alfeo Le veo por sobrenombre Tadeo Simón el Cananista Judas, Escarioti El que también le entregó A estos doce envió Jesús y le dio intrusiones diciendo Por el camino de Gentiles no vayáis Y en ciudad de Samaritano no entréis Sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel Y yendo predicar diciendo El reino de los cielos se ha acercado Saná enfermo, limpia leproso, resucita muerto Echá fuera demonio, desgracias recibiste Da desgracias Padre gracias por esta palabra Es la primera enseñanza del día viernes Aquí está tu siervo Tú lo sabes todo Utilízalo con lo que le acompañamos Y esperamos milagros como tú solo lo sabes hacer Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Hermanos nosotros estamos estudiando Evangelio según San Mateo capítulo 9 A donde Jesucristo Uno de los puntos que tocó es que La miez es mucha La miez significa el campo donde tenemos que sembrar la palabra de Dios La miez es mucha Usted no debe pensar nada más en el pueblito donde vive En la ciudad, en el estado o departamento Usted no debe enfrascarse en las fronteras de su país Usted tiene que pensar en grande Más allá del continente Usted tiene que pensar en toda la tierra La miez es mucha El Señor, cuando el Señor dice que la miez es mucha Es porque la miez es mucha y mucha de verdad A mí me toca mis amados hermanos Desde el versículo 36 hasta el versículo 38 Y en el versículo 36 dice Díganlo conmigo Al ver las multitudes Al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Tuvo compasión de ellas ¿Por qué tuvo Jesucristo compasión? Al ver las multitudes Aquí está ¿Por qué tuvo compasión el Señor al ver las multitudes? ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque estaban desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Estaban desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor ¿Cómo se siente una oveja cuando no tiene pastor? Yo le voy a hacer esa pregunta A nuestro hermano Levi que es muy avispado Vamos a ver Hermano Levi Imagínese usted una ovejita En un desierto En un monte Y no hay un pastor que la vaya a buscar Se siente sola mi pastor Y aparte de sentirse sola Se tiene que sentir desamparada Y también expuesta al peligro de los lobos Porque la palabra desierto significa muerte Se siente muy sola Muy sola doctor Así ve el Señor a la humanidad El Señor ve a la humanidad Como ovejas desparramadas Cada uno por su lado Un grupo grande se amontona alrededor del deporte Pero el deporte los divide Porque si a este le gusta el balsa Y al otro le gusta el Madrid De repente hasta terminan en el divorcio O la separación Porque a ella le gusta el balsa Y a él le gusta el Madrid Y por causa del deporte Termina la ruptura De un hogar De una familia Tan bonito el deporte Pero el diablo lo utiliza Para robar Matar Y destruir Que otra cosa utiliza El diablo El diablo aparte de utilizar El deporte Usa también mis amados hermanos La política Para dividir Es necesario que haya política Política es el arte de gobernar Hasta en la casa hay política Porque cuando el padre de familia Pone las normas Eso es la política que hay que seguir Pero la política Hace que se dividan Muchas familias Se dividen pueblos Ciudades Se ven como enemigos Porque si aquel es de este Y aquel es del otro Ya son enemigos Esa es la razón De que el pastor No puede incluirse En asuntos políticos El pastor Tiene que estar en el centro Como el médico Que atiende Al oficialista Atiende a la oposición El médico No puede declararse Yo soy esto Yo soy aquello Los pacientes Van a tener miedo De acercarse Porque como el Es del bando contrario A lo mejor Me puede maltratar A lo mejor Me va a meter Una aguja Más grande Para inyectarme En lugar de ponerme Una chiquita Como yo soy De la oposición Me va a meter Una aguja Largota No, no, no Yo no voy a ir Ese médico Porque él está Identificado Con este O aquel Tondo político Que otra cosa Usa el diablo Para dividir A la familia A los amigos A los pueblos A las ciudades La religión El hombre Ha inventado Religiones Aquel es católico Este es Adventista Testigo de Jehová Musulmán Cualquiera Que sea la religión No, yo soy budista A mí me gusta Buda Porque le prenden Uno Le prenden Unos tisoncitos Que echan humo Muy sabroso El humo Que le prenden A Buda A mí me gusta Buda A este le gusta Buda El otro le gusta Confucio A este le gusta María El otro le gusta El satanismo El espiritismo Hermano Y con ese Manicomio El mundo Se ha dividido Esa es la razón De que el Señor Vio las multitudes Como ovejas Desparramadas Que no tenían Pastor Ah pero que bueno Que hay una solución Y esa solución Se llama Jesucristo Jesucristo No dispersa Jesucristo Une a todos Amén La Biblia nos dice Que grandes Multitudes Seguían a Jesús Porque veían Las señales Que hacía En los enfermos Jesucristo No predicó Religión Jesucristo No predicó Política Jesucristo No predicó Deporte Jesucristo No era un comerciante Jesucristo Hablaba De nuestro Padre celestial Todas las cosas Todas las cosas Las encomendaba En las manos De nuestro Padre celestial Y aun en la cruz Del calvario Sus últimas palabras Fueron Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y diciendo Eso Espiro Vale la pena Amados hermanos Acercarnos A Jesucristo Aquel que no divide Aquel que no separa Aquel que tiene compasión De las multitudes Porque ve la necesidad Que hay En cada uno De nosotros Al ver Las multitudes El Señor Tuvo compasión De ellas Porque Andaban Desparramadas Y dispersas Como Ovejas Que no Tenían Pastor Y nos dice La palabra Del Señor Amados hermanos Entonces Versículo 37 Que pasó Entonces Cuando el Vio Las multitudes Que estaban Desparramadas Y dispersas Como Ovejas Sin pastor Que pasó Entonces Dijo A sus discípulos A la verdad La mieza Es mucha Mas los obreros Pocos A la verdad Viendo las multitudes Compadeciéndose De ella Le dijo A sus allegados A los discípulos Que el había escogido Para que estuvieran Con el Y para enviarlos A predicar De dos En dos De dos En dos De dos En dos Siempre Encuentro Hermanitos Despistados Que andan Predicando Acerca De la unidad Y no saben Que es la unidad Unidad No es montonera Unidad No es agarrar A los bautistas Y meterlos Dentro de la cueva De las asambleas Y agarrar A las asambleas Y meterlas Dentro de la guarida De esta O de aquella Denominación El señor Tenía doce Y los mandó De dos En dos Una cosa Es unidad Y otra cosa Es montonera En las montoneras Ahí aprovechan Los zánganos Como cuando La zorra Vio los animalitos Que venían Huyendo Amados hermanos Porque al Pollito Le cayó Una hoja Seca En la cola Y corrió El pollito Y le dijo A la gallina Mamá El cielo Se está cayendo Y como lo sabes Pollito Lo vi con Mis propios ojos Y un pedazo De cielo Me cayó En mi cola A corramos Dijo la gallina Se encontraron Con el pato Le echaron El mismo cuento Como lo sabes Gallina Me lo dijo El pollito Como lo sabes Pollito Ya ustedes Conocen la historia Se encontraron Con el pavo Se encontraron Con el chivo Y ese pocón Uno detrás De otro Amados hermanos Y el pollito Y la gallina Cuando se encontraron Con la zorra La zorra Les dijo Animalito Y para donde Van ustedes Tan afanados Tan rápido Venimos Huyendo Porque el cielo Se está cayendo Y como lo sabes Cada uno Me lo digo Me lo digo Hasta que el pollito Lo vi con mis propios ojos Y un pedazo Me cayó Ah no Dijo la zorra Tienen razón De huir Métanse aquí En mi cueva Que aquí No les va a caer El cielo encima Y la zorra Se sentó Como buena zorra En la puerta Ya no tenía Que andar Cazando por el monte Ahí tenía Los tontos Empaquetados Metidos En la cueva Casi siempre Los que predican Unidad Son unos zorros Que quieren Amados hermanos Comerse las ovejas Ajenas La unidad Es que yo te ame La unidad Que ore por ti Amén La unidad Que yo te sirva Amén La unidad Que yo no hable mal De mi prójimo La unidad Es que no me sienta Mejor que los demás La unidad La unidad Está en servir En ayudar Amén En mirar Al prójimo Como a nosotros mismos No hacerle nunca Al otro Lo que tú no quieres Que te hagan a ti Mirando al Señor Las multitudes Hermano Él se compadeció De las multitudes ¿Por qué? Porque estaban Desparramadas Cada uno Por su lado Como ovejas Sin pastor Y luego Le compartió A sus allegados Él les dijo Diga conmigo Entonces Les digo A sus discípulos A la verdad La mies Es mucha Pero los obreros Son pocos Apenas tenía Doce hombres Solamente Apenas tenía Seis equipos Evangelísticos Para enviarlos De dos En dos De dos En dos A la verdad Dijo Él La mies Es mucha Imagínese Si era mucha Cuando no había Tanta población En la tierra ¿Cómo verá El Señor Hoy La mies Cuando tenemos Siete mil Millones De habitantes En el planeta Tierra ¿Cómo verá El Señor La necesidad Hoy en día Si hace dos Mil años Le dijo A sus discípulos Ay Yo tengo Compasión De la gente Tengo compasión De ellos Porque son Como ovejas Que no tienen Pastor Y la mies Es mucha Y los obreros Apenas tengo Seis equipos Evangelísticos Nada más Tengo Doce Allegados Para enviarlos De dos De dos De dos En dos Gracias Doy a mi Padre Celestial Que hoy No se necesitan Millones Y millones Y millones Desde aquí Cuatro Gaticos Estamos Mandando La palabra De Dios A toda A toda la Tierra A través de los Matutinos A través de las Radios A través de la Televisión A través del Internet A través del Portal Estamos Llegando Mis amados Hermanos A millones Y millones Y millones De usuarios El domingo Pasado Teníamos Reportados 392 Millones Que entran Y salen En el Monte de Dios Como lo llama Nuestro hermano Ramón Camejo 392 Millones De esas Grandes Multitudes Y ahí El Señor Tiene En el Saco 392 Millones Diga Conmigo Y los que Falta Y los que Falta Y Que Toda La Gloria Sea Para el Señor Ah Es que Se Cumple La Palabra El Señor Dijo Que Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para Nosotros Para Que No Fueran Ellos Perfeccionados Aparte De Nosotros Si el Señor Estaba Con Ellos Les Daba Poder Pero Eran Apenas 6 Equipos Evangelísticos 12 Hombres Que No Podían Llegar A Toda La Tierra Hoy Nosotros Con Aire Acondicionado Con Estas Lámparas Tan Especiales Con 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 Ambiente Primaveral Estamos Enviando La Bendición De Dios La Palabra Del Evangelio De Jesucristo A Todas Las Naciones Que Bueno Es Dios Que Cada Vez Nos Hace La Cosa Más Fácil Cada Vez Nos Ayuda Para Que Saquemos La Tarea Sin Necesidad De Estarnos Reventando Bendito Sea El Nombre Del Señor Yo Pregunto Dios Es Bueno No Es Bueno Muy Bueno Y El Último Versículo Jesucristo Le Dijo A Sus Disípulos Diga Conmigo Rogat Al Señor De La Mies Que Envíe Obreros A Su Mies Rueguenle A Mi Padre Que Mande Bastante Obrero Yo Creo Que La Oración De Ellos La Está Contestando El Señor Hoy Nos Está Multiplicando Por Millones Y Millones Y Millones De Predicadores Hoy Estamos Metidos En Los Taxis Estamos Metidos En Los Edificios En Los Pueblos En Las ciudades En Los Abacos En Los Aviones En Los Teléfonos Móviles En Las Radios En Las Televisoras En Los Mercados Estamos En Los Lugares De Trabajo Estamos En Las Grandes Mansiones Y Estamos En Los Campos Estamos En Los Caceríos En Las Aldeas Nos Están Viendo Los Indios En La Guajira En Amazonas En Trabajo En El Estado Bolívar Y si nos Están Viendo No Nos Están Viendo Por Ver Nos Ellos Nos Están Viendo Porque Saben Que De Acá Está Saliendo La Verdad Y La Verdad Brillará En Medio De Las Tinieblas Porque La Palabra Dice Que Donde Abunda El Pecado Sobreabundará La Gracia Y De Acá Está Saliendo La Bendición De Dios La Escritura Sigue Diciendo Oiga Bien En El Capítulo 10 1 Y 2 Que Me Corresponde Entonces Llamando A Su 12 Disípulos Le Dio Autoridad Sobre Los Espíritus Inmundos Para Que Los Echacen Fuera Y Para Sanar Toda Enfermedad Y Toda Dolencia Los Nombres De Los Doce Apóstoles Son Estos Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés Su Hermano Jacobo Hijo De Zebedeo Y Juan Su Hermano Una De Las Cosas Que Podemos Observar Acá Es Que Llamemos A Un Jesucristo Con Una Diferencia Hay Una Diferencia Entre La Verdad De Cristo Entre La Bendición De Jesucristo Que Es Compasión Y La Mentira Del Mundo De Las Religiones Que Es Lástima Jesucristo No Le Tiene A Usted Lástima Jesucristo Le Tiene Compasión Porque La Lástima Es Una Cosa Y La Compasión Es Otra El Que Tiene Compasión Se Siente Como La Otra Persona Y Lo Mueve A Ayudar Por eso Jesucristo Se Movió A Morir En La Que Estamos Vivos Vivos En El Señor Y Como Estamos Vivos No Queremos Que Hayan Otros Que Se Queden Otros Por Fuera Muertos Queremos Que Esos Vivan También No Podemos Ser Egoístas Y Por Eso Estamos Predicando Este Evangelio Que Dios Nos Ha Mandado Y Dice La Escritura Entonces Llamando A Sus Doce Discípulos Fíjense Que El Título Es Elección De Los Doce Apóstoles Cuando Estamos Hablando De Elección Estamos Hablando De Elegir Estamos Hablando De Tomar De Agarrar Y Esto Es Muy Importante Que Los Amigos Que Nos Están Viendo Y Que Nos Están Oyendo Que Se Preguntan Bueno Y De Donde Aparecen Tantos Evangélicos Y Por Que Quien Los Llamó Pues Sepan Esta Mañana Quien Nos Llamó A Nosotros No Nos Llamó El Cura A Nosotros No Nos Llamaron Los Brujos A Nos Nos Llamaron Los Borrachos A Nos Nos Llamaron Los Homosexuales A Nos Nos Llamó De Donde Estábamos En Pecado Si Nos Llamó Nuestro Señor Jesucristo Para Que Para Ayudar Para Bendecir Y Para Dar Vida Bendito Es el Nombre Del Señor Jesucristo Entonces Lo Primero Que Encontramos Aquí Es Que Dios Nos Llama Tenemos Un Dios Vivo No Un Dios Que Está Muerto Lamentablemente Algunos Se Han Quedado Con El Dios Muerto El Dios Que Produce Lástima El Dios Que Lo Hace Cambiar Por Una Semana Nada Más Pero Nosotros No Hemos Creído En Ese Dios Nosotros Hemos Creído No Tan Solo En El Que Murió Nosotros También Creemos En El Que Al Tercer Día Resucitó No Está Aquí No Está Entre Los Muertos Está Vivo Bendita Sea La Gloria Del Señor En Hemos Creído Y Ese Fue El Que Nos Llamó Y No nos llamó Vuelvo A Repetirlo Para Hacer Cosas Malas Para Robar No Para Quitarle La Mujer Al Prójimo No Para Andar Entre Ociosidades No Nos Llamó Fue Para Predicar El Evangelio Para Extender El Reino De Los Cielos Por Eso Es Que La Escritura Dice Bien Claro Y Por Todo El Mundo Y Predicar El Evangelio Solo Personalmente No Lo Hubiese Podido Pero Desde Aquí Desde Los Matutinos Desde El Monte De Dios Si Estamos Llegando Al Mundo Entero Y No Van A Ser Tres Millones Y Pico Nada Más Si Ahora Es Que Vienen Millones Y Millones Porque Muchos Seguirán Convirtiéndose A Nuestro Señor Jesucristo Pero Hay Hay Pregunta Acá Que Me Quiero Hacer Y La Quiero Compartir Con Ustedes Para Que Nos Llamó Vamos A Ver Vamos A Seguir Porque Queremos Seguir Viendo Aparte De Dar Salvación Y Ayudar A Otros Dice Aquí Que Nos Llamó Para Que Para Que Tuviésemos Autoridad Y Se Le Dio Autoridad Sobre Los Espíritus Inmundos Para Eso Nos Llamó Para Darnos Autoridad Y A Mí Me Llama Mucho La Atención Porque Cuando Estamos Hablando De Autoridad Oye Esto Me Tiene A mí Me Toma Mucho En Cuenta Testimonios Que Tenemos Por Cantidades Pero Una De La Cosas Que Yo Puedo Ver Que La Mayoría De De Los Entes Gubernamentales Que Son Una Autoridad El Uniforme Le Dice Muchas Cosas Y Nuestro Uniforme Que Nosotros Sabemos Que Está Por Dentro Que Es Ese Vestido Blanco Que Esa Vestidura Blanca Que Fue Lavada En La Sangre De Cristo Pero También Ese Uniforme Que Tiene La Obra Luz Del Mundo No Es Uniforme Cualquiera Yo Recuerdo Que Cuando Uno Está Afuera Que Va Por El Camino De Pronto Se Accidentado De Pronto Le Lle Porque Usted Está Vestido De Azul Y Como Está Vestido De Azul Usted Es De La Luz Del Mundo ¿Verdad Que Si Si Somos De La Luz Del Mundo Entonces Nosotros Tenemos Una Autoridad También Una Autoridad En En Cristo Jesús Y En La Obediencia Pero Recuerdo Otro Testimonio Que Lo Pero El Que Venía Atrás Venía Con Una Franela A Raya Cuando Íbamos En El Camino Nos Encontramos Con Un Arcabal Y La Arcabala Se Nos Detuvo Nos Paró Los Policías O sea Los Agentes Policiales Se Nos Pararon Al Frente Y Se Pusieron La Mano Y Nos Saludaron Y Nos Dijeron Amigo Compañero Para Donde Llevan Este Preso Que Ustedes Llevan Ahí Atrás Entonces Nosotros No Él Es Un Preso Él Es Un Pastor Ah Pero Como Usted Alguien Que Se Ha Convertido En Cristo De Verdad Es Una Autoridad Pero Aquí Le Dio Que Dice La Escritura Que Nos Dio Autoridad Para Eso Dios Nos Llamó Ahora Fíjese No Es Fácil Que Cualquiera Lo Llame A Uno Pero Para Darle Que Hay Muchos Que Pueden Darle Hasta Dinero Pero Ya Lo Vamos A Probar Que El No Lo Es Todo Hay Muchos Que Vienen Para Darle Un Nombramiento Pero Aquí Dios Nos Está Dando A Nosotros Que Autoridad Fíjese Que Cuando Dios Lo Llame A Usted Y Usted Acepte Este Llamado Que Le Está Haciendo Hasta A A A Matutino Es Para Darle Autoridad Sobre Quien Sobre Los Espíritus Inmundos Para Que Echacen Fuera Y Para Sanar Toda Enfermedad Y Toda Dolencia Por Eso Que Cuando Nosotros Estamos En La Calle Predicando Inmediatamente Nos Buscan Hermano Venga Para Que Oren Hermano Venga Para Que Nos Ayude Es Que Tenemos Una Persona Que Tiene Problema Allí Que De Pronto Se El Nombre Del Señor Autoridad Y Esa Autoridad Se Logra Cuando Nosotros Damos Un Buen Testimonio Y Nos Mantenemos Muy Bien Relacionados Con Dios Pero Para Que Ustedes Se Den Cuenta Que La Biblia No Miente Que La Biblia Es Una Verdad Queremos Hablar De Quien Del Apóstol Pedro Y Del Apóstol Juan Cuando Entraron Al Templo Y Estaban Frente A La Puerta De La Hermosa Dice Que Se Le Pusieron Un Cojo Que Estaba Allí Y Él Estaba Pidiendo Plata Y Aquí Estamos Fíjense Para Probarle Lo Que Yo Le Dije Que El Dinero No Lo Es Todo El Cojo Le Estaba Tacando La Mano Y Le Ponía La Mano Así Para Que Le Echaran Dinero Pero Pedro Y Juan Mirando Los Fijo Le El Cojo Se Levantó Probando Dios Y La Palabra Que La Autoridad Es Mejor Que El Dinero Mejor Que La Riqueza Mejor Que Cualquier Cosa En Esta Tierra Por eso Es Que Un Evangélico Un Creyente No Se Puede Estar Menos Cabando No Tiene Por Que Estarse Sintiendo Menos Cabado Menosprecio Un Evangélico No Se Puede Sentir Con La Autoestima Baja ¿Por Qué? Porque Nosotros Quizás No Tenemos Un Carro Último Modelo Quizás No Tenemos Un Avión Literalmente Hasta Ahora Porque En Fe Ya Tenemos Satélites Ya Tenemos Aviones Ya Tenemos Barco Y Tenemos Todas Esas Cosas Y Sabemos Que Algunos Alcanzan Eso Porque Dios Se Lo Permite Y Otro Lo Permite Tenerlo En Otra Posición Pero Lo Único Que Si Sabemos Es Que Tenemos Autoridad Y Vale Más Un Poder De Unción Que Cuando Usted Le Diga A Los Endemoniados Que Eran Libre Que Mil Carros Que Mil Billones De Bolívares Porque Mejor Es La Autoridad De Dios Acompañada Con La Gracia Que Es Cristo Jesús Y El Espíritu Santo Cuando Andamos En La Calle Hay Una Alegría Y Nosotros No Nos Enaltecemos Porque Ese Es El Consejo Que Nos Da Dios Y Siempre El Doctor Puerta Nos Ha Enseñado Pero Por Donde Quiera Que Nos Estamos Movilizando Por Donde Quiera Que Vamos La Gente Nos Mira Se Sonríen Y Usted Es El Hermano De Los Matutinos Si Yo Soy El Hermano De Los Matutinos Usted Es El Hermano Levi Si De Pronto Uno Llega Y De Pronto Dice Echeme La Bendición Y La Bendición Por Porque Porque Usted Mi Papá Espiritual Yo Me Con Usted Nosotros Somos Convertidos De Allí De Los Matutinos Eso Para Nosotros Es Una Alegría Quizás Yo Ando Y usted Me ha Visto Mucho Los Que Me Han Visto A Pie De Verdad Que Si Me Monto En La Buceta Aprovecho A Predicar Pero Cuando Me Ven Ellos No Me Ven A mi Triste Me Ven Sonriente Pero Porque Me Ven Sonriente Porque Mi Felicidad No Está Quizás En Un Carro No Está En Que Nosotros Tenemos Autoridad Para Ayudar A Los Que Están Pasando Por Pruebas Y Luchas Y Los Que Tienen Mucho Dinero Los Que Tienen Mucha Finanza Saben Que Nosotros No Estamos Hablando Mentiras Y Que Dios Hoy Le Está Diciendo Que Inviertan Inviertan A Donde En Esta Bendición De Extensión Del Reino Para Que Para Que Hayan Mucho Hayan Mucho Que Puñales Ya No Van A Ver Gente En Las Esquinas Metiéndose La Droga Por La Nariz No No Van A Ver Gente Borracha Sino Que Lo Van A Ver Como Lo Van A Ver Bajo La Gloria Bendita Del Señor Y El Versículo 2 Dice Los Nombres De Los Apóstoles Son Estos Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés Su Hermano Jacobo Hijo De Zebedeo Y Juan Su Hermano Que Quiere Decir Aquí Aquí Estamos Viendo Que Los Escogió Con Autoridad También Los Escoge Y Los Reúne Como Familia Nosotros Somos Una Familia Hoy Yo Tengo Familia En El Mundo Entero Por Donde Quiera Que Vamos No Andamos Asustados No Tenemos Este Miedo De A Donde Me Voy A Quedar Quien Me Va A Recibir Sabe Por Qué Porque El Que Nos Escogió El Que Nos Llamó Nos Hizo Amigos Y Hermanos En Todas Partes Te Invito A Ti Que Entre En Esta Felicidad Que Entre En Esta Autoridad Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde De Que Estamos Hablando De La Comisión Que Jesús Usó A Sus Doce Discípulos Dándoles Autoridad Y Aparecen Los Nombres De Esos Doce Discípulos Uno Pues Tristemente Conocido Como Judas También Fue En Esta Comisión Así Que No Se Extrañe Que A Veces Se Consigan Gente Que Diga Este No Puede Ser Pero Si Aquí Estaba Judas Que Después Que Actuó De Diferentes Maneras Estamos Exactamente En Mateo Capítulo 10 Del El Nombre De Muchos Quizás Fíjese Por lo Malo Es Famoso Judas Mucho Más Conocido Que Que Tadeo Que Jacobo Oigan Los Nombres Felipe Bartolomé Tomás Tomás El Incrédulo Mateo El Publicano Jacobo Hijo De Alfeo Le Veo Por Sobrenombre Tadeo Simón El Cananista Y Judas Iscariote El Que También Le Entregó El Señor Eligió De Ese Grupo De Personas Que Andaban Con Él Eligió A Los Doce Apóstoles Pero Lo Primero Que Le Dio Fue Autoridad Pero La Autoridad En Si Mismo Requiere Responsabilidad Por Eso Dice El Versículo 5 Del Capítulo Dice A Estos A Estos Doce No Tiene Nada Que Ver Con El Grupo De Los Doce Que Si Son Doce No Todo Era Un Proceso Que Dios Estaba Empleando Para Darnos Ejemplo Comenzó Con Dos Con Uno En El Jardín Del Edén Luego Fueron Dos Y Luego Son Muchos Comenzó Con Doce Luego Comienza Con Los Setenta Y Luego Envía A Todo El Mundo A Predicar El Evangelio Pero En El Caso Que Nos Ocupa Es A Los Doce Discípulos O Los Doce Apóstoles Dice A Estos Doce Envió Jesús Y Les Dio Intrusiones Ellos Tenían Autoridad Pero Tenía Alguien Que Era Responsable De Ellos A Alguien Que Lo Envió Pero Que Ese Alguien Llamado Jesús Además Que Los Envió También Les Dio Intrusiones Hay Mucha Gente En Este Pleno Siglo XXI Que Andan Caminando Por La Calle Sin Cesar De Arriba Abajo De Arriba Abajo Y Nadie Sabe Quien Lo Mandó Que Andan Haciendo Solamente Que Son De Dios Uno Les Pregunta Y Quien Es Tu Pastor Ellos Dicen Jehová Es Mi Pastor Y Donde Te Congrega No Jehová Mi Pastor Bueno El Asunto Está Bien Difícil Pero Estos Hombres Iban Bajo La Directrice De Jesús Le Dijo Ustedes Y Organizarnos Dios Nunca Dejó Al Hombre Para Que Viviera A Su Deleite A Su Leal Verdrío Dios Estableció Leyes Estatutos Ordenanza Mandatos A Cada Uno Mandatos Para El Hogar Mandatos Para El Niño Mandatos Para El Padre Para La Madre Para Los Hijo Para El Gobernante Para Los Pastores Para Las Ovea A Los Apóstoles Le Dio Intrusiones Y Los Envió Oiga Las Intrusiones Le Dijo Por Camino De Gentiles No Vayay Esa Era La Instrucción Cuáles Son Los Caminos Gentiles No Tenía Nada Que Ver Con El Pueblo Judío Los Que No Eran Hebreos Los Que No Eran Israelita Usted No Se Vayan Para Ese Lado Si Ellos Llegaban Y Se Iban A Ese Lado Ya Estaban Quebrantando Las Intrusiones Pero Como Ellos Eran Obedientes Se Fueron Por El Camino Que No Era De Los Gentiles Porque La Orden Es Por Camino De Gentiles No Vayay Usted Dira Hermanos Henry Porque No Lo Mandó Para Los Caminos De Gentiles Porque Era Necesario Que Se Cumpliera Primero La Promesa O La Profecía Que Iba A Ser Despreciado Por Los De A Los Suyos Hijo De Dios Era Necesario Que Israel Despreciara Primero Al Señor Para Que Luego Nosotros Los Gentiles Agarráramos Esa Torta De Bendición Lo Que Ellos No Quisieron Ahora Nosotros Somos El Olivo Fresco De Grandes Bendiciones Y Segundo Le Dijo Y En Ciudad De Samaritano Tampoco Entré Son Sus Intrusiones Y El Versículo 6 Era Como Se Dice La Profundidad De Señor Les Había Dado Hijo Si No Y Antes A Las Ovejas Perdida De La Casa De Israel Vayan Y Predíquenle Primero A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Y Es Inverosímico Usted Me Diga Mano Hendry Pero Como Son De Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Si Ellos Son El Pueblo De Dios Si Pero Se Habían Apartado De Las Leyes Y Estatutos Que Le Escribió Moisés En El Monte De Sinaí Cada O Cual Apartó Por Su propio Camino Cada Quien Andaba Haciendo Pero Entonces Llegó El Camino Perfecto El Nuevo Pacto A Través De Jesucristo Y Habla De Las Ovejas Perdidas Significa Que Si Hay Ovejas Perdidas Es Que También Hay Ovejas Que Han Sido Salva En Cual De Este Tipo De Ovejas Usted Se En Las Ovejas Que Hay Sido Y Están El Redil De La Casa Del Señor Jesús Tenía Compasión De Las Ovejas Que Estaban Dispersas Y Que Andaban Como Que No Tienen Pastor Pero Hay Ovejas Que Si Están En El Redil Y Que Son Ovejas Del Señor Y Entonces El Señor Dijo El Cielito Yeah Gloria A Dios Gloria A Dios Aquí El Cielito Y Mucha Parte Del Cielote Son Las Ovejitas Que Están En El Redil No Andan Dispersas No Andan Desamparadas Una Oportunidad Se Murió Un Amigo Mío Y Él No Quería Congregarse Yo No Me Quiero Congregar Yo Tengo Mucho Conocimiento De La Palabra Del Señor Y Él Andaba Como Oveja Dispersa Y Se Murió Y Después Decía Bueno Y Quién Le Va A Hacer El Los Servicios Fúnebre Porque No Tenía Pastor A Quién Busca Quién Puede Dar Testimonio De Él Porque Él Decía Que Su Jehová Era Su Pastor Y Nada Me Faltará Y Entonces como Yo Lo Conocía Llamé A La Familia Esto No Se Hace Todo Creyente Debe Tener Una Iglesia Donde Congregarse Debe Tener Un Pastor Para Que Cuando Sucedan Estas Cosas No Sea Como Oveja Dispersa Desamparada Significa Que Una Persona Desamparada No Tiene Protección No Tiene Quien Hable De Testimonio De Él No Tiene Quien Lo Dirija Y Nosotros Somos Enviados Oiga Bien La Comisión Que Jesucristo Le Entregó A Los Doce Apóstoles Eso Si No Ha Cambiado Ellos Fueron Enviados A La Casa De Israel Jesucristo Luego Que Resucitó De Entre Los Muertos Se Le Presentó A Tomás Se Le Presentó A Los Disípulos Allá En El Monte De Betania Antes De Subir A Los Cielos Le Dio Potestad Y Dijo Vayan Por Todo El Mundo Y Prediquen Este Evangelio Nos Entregó A Nosotros También Esa Autoridad Y Nos Dijo Sobre Los Enfermos Pondrán También Las Manos Ya No Son Doce Ya No Son Setenta Ahora Somos Millones Y Millones Que Andamos Por La Tierra Trayendo La Palabra Del Señor Gloria a Dios Y Es Un Llamado Una Reflexión A Nuestras Vidas Jesús Le Dijo Vayan A Las Ovejas Perdidas Hermano La Humanidad Se Está Perdiendo A veces Hay personas Que Están En Las Iglesias Y Se Sienten Triste Que El Pastor No Las Pone Trabajar Que Yo Quiero Servirle Al Señor Que A mí No Me Pasan A Cantar Un Corito A A mí No Me Ponen A Hacer Absolutamente Nada Pues Ya El Señor Lo Mandó Si El Pastor No Lo Coloca Ya El Señor Lo Mandó Póngase Una esquina Vaya A Las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel Cuando Salga Alguien Del Botiquín Cuando Salga Alguien De Comprando Lotería Cuando Alguien Este Haciendo Lo Malo En La Esquina Vaya Vaya Porque El Señor Nos Envió A Cada Uno De Nosotros Y Nos Dijo Vayan Vayan Y Prediquen A Las Ovejas Perdidas Vayan Y Prediquen No Solamente En Un Púlpito Que Están Perdidas Gloria A Y Ellos Le Van A Decir Cómo Me Llamo Usted Ovejas Perdidas Si Pero El Señor La Vino A Buscar He Dejado Las Noventa Y Nueve Y Voy En Busca De Las Perdidas Para Que Venga A Los Caminos Del Señor Y Dice La Biblia Que Habrá Gozo En El Cielo Por Un Pecador Que Se Arrepiente Buscando La Oveja Perdida No Hay Que Ir Muy Lejos Mira Su Casa Y Diga Ay No Se Me Ha Entregado El Primo No Se Me Ha Entregado El Amigo Y Dígale Usted Es Una Oveja Perdida Y Jesucristo Me Ha Enviado A Buscar Las Ovejas Perdidas Póngase La Mano En El Corazón Cierre Los Ojos Y Repite Conmigo Que No Quiero Verlo Más Como Oveja Perdida Porque Ha Llegado El Pastor De Los Pastores Dios Le Bendiga Gloria Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios a Dios Bueno Que Dios me les bendiga A todos me corresponde el versículo 7 y el versículo 8 dice y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado saná enfermo limpia leprosos resucita muertos echa fuera demonios de gracia recibiste da de gracia estamos viendo las instrucciones de jesucristo para sus discípulos estas maravillosas recomendaciones del señor para que sus discípulos salgan ya a predicar el evangelio de jesucristo y después de darle estas recomendaciones le dice y acercar dice el versículo 7 y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado maravilloso porque hoy estamos viendo esta palabra del señor y que usted nos estaba oyendo jesucristo les da la instrucción ahora le dice yendo predica el reino de los cielos se ha acercado una de las cosas que jesucristo enfatizó en que nosotros los discípulos de él aprendiésemos a hablar de él y no hablar de nosotros mismos hablar del reino de dios hablar que el que se había acercado y cada día a los hombres es el reino de dios hablarle porque si el hombre se pone a hablar de sí mismo se pone a hablar de sus historias se pone a hablar de lo que ha sucedido en él pues no va a tener ningún éxito pero cuando ponemos a hablar de jesucristo de lo que cristo hace en cada hombre de lo que cristo hace en cada mujer está en los hogares y va transformando vida va transformando el borracho va transformando al drogadicto va transformando al homosexual al delincuente lo va transformando de una manera especial porque eso es lo que hace el reino del cielo porque eso es lo que ha venido el reino de dios en medio de nosotros a sacarnos de las tinieblas para traernos a su luz la luz de cristo limpia leproso resucitado muerto echa fuera demonios de gracia recibiste da de gracia que maravilloso porque es lo que cristo nos enseñó al lugar donde vamos a predicar el reino de dios pues también es el reino de dios viene con señales viene con prodigio viene con milagro si hablamos de cristo pues cristo está dispuesto a hacer cosas maravillosas si le hablamos de cristo si le hablamos a las personas que cristo sana pues tenemos que darle la palabra a esta persona para que reciba el milagro de sanidad si hablamos de que cristo resucita a los muertos de que cristo levanta al paralítico pues tenemos que darle a la orden al paralítico que se levante en el nombre de jesucristo porque no soy yo el que levanto los muertos no soy yo el que resucita o que levanta al paralítico sino es el poder de jesucristo y por eso que en el nombre de jesucristo le ordenamos al enfermo que se levante de esa cama al paralítico que se levante de esa silla al enfermo que se levante y empiece a darle la gloria a Dios porque es Cristo el que te es el poder de Dios el poder de Dios que está transmitiéndose a tu vida es el poder de Dios que se está metiendo en tu hogar y que está haciendo temblar bajo ese poder poderoso y que usted está sintiendo ese poder de Dios y que usted tiene que empezar a hacer lo que no hacía porque Cristo en esta mañana está dispuesto a sanarte por eso la escritura dice de gracia recibiste da de gracia que hemos recibido de gracia hemos recibido la salvación que hemos recibido de gracia hemos recibido la misericordia de Dios que hemos recibido de gracia el amor de Jesucristo por eso cada momento a cada instante debemos pronunciar y hablar y dar del amor de Dios dar de la misericordia que Cristo ha puesto en nuestras vidas seguir impartiendo esa misericordia sobre cada enfermo sobre cada amigo sobre cada persona que lo vemos ahí desvalido sobre aquellas ovejas perdidas nosotros estamos llamados a reconciliar a buscar esas ovejitas perdidas que ya no están perdidas porque ahora el poder de Dios está llegando a sus hogares que ya no están perdidas sino que están a un paso de la salvación solamente confesar a Cristo y encontrado al pastor de los pastores Jesucristo el hijo de Dios que Dios te bendiga y que Dios te guarde aleluya versículo 9 no proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestro cinto y el 10 dice ni de alforja para el camino ni de dos tú única ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su salario estamos estudiando las instrucciones del señor que le dio los 12 discípulos y acá vemos que el señor nombró los 12 discípulos o sea que no perdón los apóstoles ya no hay más apóstoles los nombró por nombre y apellido de manera que usted anda por allá hablando que apóstol busquese acá en la biblia y se aparece porque acá están nombrados con nombre y apellido y después que dio esas instrucciones a los 12 apóstoles le dijo cómo tenían que predicar cómo tenían que comportarse en el camino y después se metió en la maleta también el señor le dijo cómo qué debían de llevar para el viaje le dijo que no debían llevar mucho oro ni mucha plata ni mucho cobre en el cinto el cinto de la cintura en los tiempos antiguos se llevaba el dinero era en la cintura se ponía un cinto en la cintura y se metía el dinero y el señor estaba diciendo a los 12 apóstoles no lleven ustedes tanto dinero hay gente que se preocupa cuando va a salir al campo misionero y dónde está el dinero con qué voy a comer dónde está la plata dónde una vez me preguntó una persona a mí comisario usted tiene mucha plata y yo tengo demasiada plata y cuánto tiene ni me acuerdo no sé cuánto tengo y quién lo administra eso no yo tengo un administrador lo va a robar ese administrador no 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 me roba porque yo tengo mis platas en el cielo y cuando yo salgo a predicar dios me envía lo que tengo que el dinero que necesito y me provee todo por el camino para que me vaya bien y eso lo hace el señor y dice no hay gente que sale a predicar y lleva una maleta grande 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 mete cuatro paredes zapatos como diez camisas como veinte pantalones ajá y dónde vas a meter lo que Dios te va a dar dónde vas a meter las bendiciones que Dios te va a entregar y se le hace difícil a esa persona salir porque le estorba la maleta en el actobús le estorba la maleta en el carro si va con un carro entonces la maleta es la más grande y no cabe en la maleta en el carro entonces a veces hay que dejarlo Dios te está diciendo en esta mañana amigo predicador amigo evangelista usted que sale al campo misionero no se preocupe que va a vestir no se preocupe que va a comer Dios lo va a proveer a mi hermano puerta a veces me llama y dice hermano Lisandro vas a salir cuando usted me ordene a que hora cuando usted me diga y yo sé que Dios ya tiene todo listo para que nos vaya bien en el camino toda la gloria sea para el Señor la gloria de Dios y para terminar la Biblia dice claramente que a los que anuchan el evangelio que coma del evangelio tú vas a predicar de fe tú vas a predicar a la gente que Cristo sana tú le vas a decir a la gente que conforme a tu fe Dios te va a dar pero tú no llevas fe tienes que llevar fe para saber que Dios te va a poner por el camino entonces si Dios te mandó a predicar fe tú tienes también que tener fe que Dios te bendiga y que Dios te guarde gloria a Dios el versículo 11 me corresponde y dice más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos quien en ella sea digno y posa allí hasta que salgáis estamos estudiando el capítulo 10 acerca de las instrucciones que el Señor le dio a sus discípulos cuando los envió a predicar su palabra y esto es importantísimo porque hasta el día de hoy en nuestras congregaciones todas las noches se da un punto de doctrina y esto es doctrina lo que estamos viendo porque Dios quiere que todo aquel que es enviado por él a predicar el evangelio es una persona disciplinada una persona que conozca su trabajo que tenga instrucciones que se ha enseñado y algo tan sencillo que le está instruyendo le está enseñando aquí es que donde ellos llegaran sea pueblo sea ciudad sea aldea sea campo ellos preguntaran que persona allí era digna merecía que hospedara a un enviado de Dios y que entraran a esa casa y no salieran de allí hasta que terminaran su trabajo con que finalidad el Señor instruyó a sus discípulos y nos instruye a nosotros hoy es para defender el testimonio del evangelio y para defender su testimonio usted que ha sido enviado por Dios porque a veces con la conducta por falta de acatar las instrucciones o la doctrina o por ignorancia por no ser instruido antes de salir a predicar la palabra entonces se cometen errores como queda el testimonio de un evangelista que llegue a un pueblo a una casa y empiece a caminar de casa en casa recogiendo por allí algunas informaciones entonces ese testimonio queda mal o que se hospede en un lugar donde haya comodidades que se ha recondicionado que se van a comida donde venden drogas o de pronto es un brujo que lo hospedó pero él se fue a casa del brujo a casa del narcotraficante porque allí es donde lo van a hospedar bien no el evangelista que ha sido enviado busque un lugar digno donde él pueda orar donde él pueda ayunar donde su testimonio se cuide y que lo conozca la gente en la noche que está predicando la campaña porque hay que cuidar el testimonio yo creo que el señor le está instruyendo a sus discípulos y nos está instruyendo a nosotros hoy para que el testimonio de nosotros sea guardado y que el evangelio sea glorificado por la conducta de ese enviado de Dios que Dios les bendiga amén doble Dios dice aquí la palabra del señor el 12 dice y al entrar a la casa saludarla y si la casa fuese digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuese digna vuestra paz volverá a vosotros gloria a Dios vemos que en esta misión que el señor mandó a sus discípulos verdad vemos que los mandó a que entraran a pueblos a ciudades verdad y en la casa que ellos se alojaran dice que la palabra del señor que la paz la paz de aquella persona que llega la paz llega a ese hogar si el evangelista que está visitando se queda en una casa digna digna ahí va a bajar la bendición del señor porque porque la bendición del señor anda con aquel evangelista pero si entra si se queda en una casa que no sea digna digna entonces la paz del señor no llega a ese lugar porque porque no es digno de que esa persona esté ahí morando porque el evangelista tiene que dar como decía mi hermano testimonio verdad testimonio de que de que llegó en un lugar y estuvo ahí y la persona cuando ese evangelista salga de esa casa la persona esté dando testimonio de ese evangelista de que es un evangelista honesto de que es un evangelista que busca de Dios que el señor lo está respaldando verdad porque porque la casa es digna así la bendición bajará a ese lugar que el señor me les bendiga y que el señor me les bendiga me corresponde el versículo 14 del capítulo 10 del libro de Mateo si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies bueno Jesús cuando llamó a sus doce discípulos le dio las instrucciones y aquí se lo dio a ellos a sus doce discípulos que estaban en ese momento y nos la está dando también a nosotros o nos la está recordando a nosotros esas instrucciones tan tan exactas que si nosotros las cumplimos van a ser de mucha bendición en nuestra vida en nuestro ministerio y en todo lo que emprendamos en la vida ¿por qué? porque si seguimos la instrucción del fabricante de aquel artefacto o de aquel auto aquel auto va a caminar bien o aquel artefacto va a caminar bien si nosotros seguimos las instrucciones que da la palabra de Dios que nos da el Señor así como Jesús se la enseñó a su discípulo nos la está enseñando a ustedes que me están viendo a través de Luz TV aquellos que están oyendo a través de Luz 102.1 y todas las emisoras que están retransmitiendo y lo que estamos acá nos está instruyendo y nos está recordando qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos hacer aquí dice la palabra que si alguno no recibiere bueno muy sencillo ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad habrá una casa digna donde lo reciban como decía el hermano que habló hace un momento pero habrá otra casa que no lo va a recibir si alguna persona no recibe un pueblo una ciudad no quiere recibir la palabra de Dios sencillamente Cristo dijo bueno pasen al otro lugar donde os reciban la palabra porque donde reciben la palabra van a tener la bendición donde reciben la palabra van a obtener el milagro las señales los prodigios Dios va a proveer todas las cosas de lo que haga falta eso es algo tan sencillo que está escrito en la palabra salí de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de nuestros pies sencillamente la persona si no quiere recibir la palabra de Dios lo que hay que salir de aquel lugar y seguir nuestro camino a donde quieran recibir la palabra de Dios donde quieran recibir a los siervos de Dios donde quieran recibir esta escritura porque lo que usted y yo vamos llevando no son palabras de hombres son las palabras de vida eterna las palabras que el mismo Jesucristo dijo que están escritas en la Biblia es por eso la importancia de ustedes y yo de hablar la palabra por supuesto si estamos hablando otras cosas que no sea la palabra cosas contrarias a las escrituras entonces la gente también se va a degustar pero si usted habla la palabra y explica la palabra Dios le va a respaldar Dios va a estar con usted la bendición de Dios va a caer sobre esa ciudad sobre ese país o sobre ese pueblo o sobre ese caserío o sobre esa casa si no lo recibe hermano no se preocupe no se luche no diga pero bueno y ahora que estoy predicando estoy predicando la palabra y como no me van a recibir bueno a Cristo en algunas oportunidades no quisieron recibir sus palabras entonces si a Jesús le hicieron eso cuanto más a nosotros sencillamente nosotros hemos es anunciar el evangelio predicar a Jesucristo como el salvador del mundo predicar el reino de Dios y arrepentimiento de pecado lo reciba si lo recibe tiene vida eterna si no lo recibe tiene condenación eterna es por eso que ustedes y yo llevemos la palabra hermano lo reciba no lo reciba llevemos la palabra de Dios para la gloria de Dios el que no lo recibe seguimos nuestro camino que habrá alguien que recibe la palabra de Dios si no quieren aceptar esa campaña en ese lugar no te preocupes ni te luches pasa al otro barrio pasa al otro caserío que ahí van a recibir la palabra de Dios y Dios te va a usar y miles de personas se van a convertir a Jesucristo que Dios te bendiga gloria al Señor Jesucristo estamos en Mateos capítulo 10 me toca el versículo 15 dice así de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que tremenda palabra Dios nos está dando en esta preciosa mañana gloria al Señor acerca de esto de lo que viene gloria a Dios y de la gente que no aceptan la palabra del Señor aquí la palabra del Señor dice que será más tolerable pero por qué dice más tolerable gloria al Señor porque en el tiempo de Sodoma y Gomorra solamente Dios mandó a a unos ángeles para que sacaran a Jaloc y a su familia en este tiempo ya tenemos algo más grande gloria a Dios sobre este mundo sobre este país que es la palabra de Dios que es Jesucristo que nos mandó a predicar el evangelio de Jesucristo hoy se predica el evangelio por todas partes en las congregaciones en las campañas en la gira confirmando a los creyentes por las televisoras por las radios hoy hay una bendición mucho más grande gloria al Señor que esa bendición no la tuvo Sodoma y Gomorra por qué porque no se les anunció el evangelio hoy nadie puede decir no, no he oído la palabra de Dios por qué porque hay por todas partes todos estos beneficios las radios las televisoras las campañas en los barrios en las iglesias ahí en las escuelas dominicales por las casas tantas cosas que estamos recibiendo en estos preciosos días es para que la gente no se pierda porque Dios castiga duramente severamente el pecado aquella ciudad era una ciudad gloria al Señor que caminaba de espaldas hacia Dios cambiaron todo gloria al Señor las órdenes de Dios la echaron a perder y agarraron sus propios pasiones sus propias cosas gloria a Dios y echaron a perder lo que Dios había formado hombres se casaban con hombres mujeres con mujeres cambiaron todo el uso natural por lo que es gloria al Señor aquí dice la palabra del Señor que será más tolerable el castigo para ellos que para este tiempo para aquella ciudad porque porque Jesucristo mandó a sus doce discípulos a que predicar el evangelio gloria al Señor Jesucristo hoy amigo que me estás oyendo por esta televisora por las radios hoy el Señor te hace el llamado él no hizo gloria al Señor el castigo para la humanidad él hizo el castigo para condenar al pecado para destruir el pecado él ha ofrecido es una vida una vida de abundancia una vida de paz gloria al Señor es lo que él ha ofrecido a toda la humanidad gloria al Señor y aquí vemos lo que empieza a hacer Jesucristo con sus discípulos vayan por las aldeas vayan por todas partes a predicar el evangelio y nosotros estamos siguiendo el ejemplo que Jesucristo les dio a esos doce discípulos de salir a predicar el evangelio por todas partes se predica el evangelio no hay un rincón donde no se predica el evangelio hay parte gloria al Señor donde no se le permite que se predica el evangelio hay países gloria al Señor que no hay libertad de culto pero gracias a Dios que aquí en Venezuela tenemos libertad de culto y podemos predicar el evangelio por televisor por las radios en las campañas cuesta predicar el evangelio en otros países nuestro hermano Egal siempre cuenta que se reúnen es por allí en cuevaitos porque no hay una libertad hay que sacar muchos permisos para poder hacer una concentración y a veces no la aceptan gloria al Señor mientras que nosotros aquí en Venezuela estamos explotando a Venezuela con la palabra del Señor por todas partes se predica el evangelio por las radios por las televisoras gloria al Señor por internet gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aquí no se ve tanta desgracias como se ven en otros países terremotos vienen tormentas no, no Dios nos libra porque hemos aceptado la palabra de Dios y cuando se acepta la palabra de Dios viene la bendición de Dios Dios cuida Dios protege en la ciudad gloria al Señor aleluya gloria a Dios 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 ciclones ciclones mire cuantos ciclones que están azotando a los Estados Unidos le han cerrado las puertas a las campañas evangelísticas al aire libre y los ciclones uno detrás de otro vienen los ciclones vienen no se cuantos ciclones ah pero gracias a Dios los ciclones pasan de largo porque aquí nosotros tenemos la palabra de Dios en todos los rincones yeah Dios guarda a Venezuela Dios cuida a Venezuela viendo el internet en estos días con nuestro hermano Emilio hay una alcaldesa que dijo firmó un decreto que dijo que aquel lugar no me acuerdo el lugar el callado gloria al Señor ese lugar gloria a Dios dice allí el lo que la alcaldesa había escrito el decreto dice que ese lugar sería solamente para Jesucristo y que bendición que los alcaldes los gobernadores todos aceptaran que esto es de Venezuela de Jesucristo Venezuela es de Cristo lo declaramos así porque se satura con la palabra del Señor se predica la palabra de Dios y por eso está la bendición en nuestro país no vendrá destrucción repentina porque aceptamos la palabra de Dios y estamos esperando su venida que Dios que Dios le bendiga y que Dios le guarde gloria a Dios y que Dios no vendrá que Dios no vendrá que Dios no vendrá que Dios no vendrá van a poner la gasolina